Vamos a darle a esto, eh Dragon Ball, no sé qué, Dragon Ball Super Y los pelos, los jaimicos, no sé qué son los jaimicos Son premios con Torgaido o algo así Hace poco hablé de cómo Kimetsu Hace dinero fácil, no, pues miren Padre Ball no se queda atrás, eh Bueno, eso no es tan cierto, al menos aquí le están poniendo Un poquito de cariño por lo menos Ahorita estamos viendo lo que vimos en la película Que es algo que ha hecho Super, pues, con toda su película Por eso digo que el dinero no le falta Sin embargo, parece que están haciendo cosas diferentes Eh, ojalá que para mejor, porque si no Se vienen los jaimicos, eh ¿España perdió masca? ¿Por qué España perdió? Esto es... ¡Qué asco, crío! ¡Ajá! ¡Seguimos con Super! Lo abandoné el fin de semana pasado porque, históricamente Boruto decidió servir para algo Entonces, bueno, ni modo Es verdad, ¿no? Pero aquí seguimos y resulta Y ya están mostrando lo que vimos en los cines Ya saben, todo eso de Picoro con pan y bla, bla Y miren, esto me parece algo bueno Y a la vez malo Es bueno porque eso significa que ya vamos a llegar A la nueva etapa de esta historia Una etapa a la cual no le tengo demasiada fe, la verdad Pero bueno, ahí vemos A mí me parece... ¿Demasiada fea qué? ¿A la... ¿A esto o lo que pasará después? Bueno, porque me gusta que esto quede canónico en papel Sí, todo eso de Picoro Que creo que para algunos fue aburrido Pero fue lo que más me gustó a mí de la película Mira, ahí estoy de acuerdo con él Para mí lo mejor Eh... De la película fue esto En plan, con diferencia Lo mejor de la película fue la relación de Picoro Y pan de abuelo, abuelo, nieta, maestro, alumna A mí me encantó Eso me parece lo mejor Y ya está A ver, yo ya lo he dicho A mí que lo recreen en el manga A mí me gusta Hay gente como muy Tilteada por esto Que yo entiendo que sea publicación mensual Puede joder un poco Pero bueno, si arreglan cosas tal Aunque bueno Después arreglan cosas Que después te hacen que Krillin pierda Contra una puta avispa Que lo cual fue bastante cutre Siendo sinceros Eh... Puto Krillin Pero bueno Eh... Digamos que no jodó No jodó su poder Al final está, digamos Trabajando con la policía No puede... A lo mejor no quiere destacar tantísimo Porque al final está en un ambiente más normal Entonces a lo mejor no quiere destacar tanto Pero a mí me gusta que lo adapte Siendo sinceros No sé qué opinaréis vosotros Pero a mí me gusta bastante que lo adapte Más casi los ataques de Broly Dieron de lleno al planeta Tierra Después de que los municipales Acabaron con su padre Porque no destruyó el planeta Siendo que ya pasaron de lleno Los 10.000 de aquí Trabajando polvo Que hablo en serio Lo malo es que parece Que no hay demasiados cambios Es decir Vi que metieron un par de detalles más Que no los recuerdo del cine Pero del resto viene siendo lo mismo Y miren ya esto lo vi Por ende no me encanta la idea De ver lo mismo siempre Y lo otro malo es... A ver llevamos un capítulo También te digo que llevamos un capítulo De todos los que serán Que pongamos que serán 5 o 6 capítulos Digamos que más o menos así Decir que no va a ser nada diferente Hemos visto la introducción Al final la introducción ¿Cuánto lo puedes cambiar? No mucho Yo creo que si tienen que cambiar cosas Será ya en la batalla en sí Cuando ya se nos centremos En la batalla de Gohan Versus uno de los Gamma Y Piccolo contra otro Y después contra Cell Max Ahí es donde yo creo Que deben estar los cambios Y espero que sean cambios a mejor ¿Por qué cambios a mejor? Pues espero que Joder Espero que Kirlina Hagan algo más Y así pues se riega un poco De la estúpida derrota Contra una avispa Que Goten y Drunks Viendo que hemos tenido Su mini arco No hagan una fusión de mierda Y hagan algo más Y que a lo mejor Den más explicación A lo que es El Orange Piccolo Y a lo que es El Gohan Bestia Yo es lo que a mí Me gustaría que hicieran Eso de la avispa Lo habló El tipo de TikTok Que digo que hay que verlo Ah el tipo este Pues ahora vemos después eso Si queréis Si es un TikTok Será cortito Ciencia Ya quiero ver lo que viene Porque con toda la locura Y jaimicos Que se lanzó el señor Akir En esta película Lo que viene A lo mínimo Va a estar interesante Y ya que mencioné La palabra con J Pues en efecto La película fue Canónica Es decir Ya sabíamos Estábamos claros Pero verlo plasmado aquí Ya no queda la más Ya pero Ahora digamos Lo canon canon Será lo que vamos a ver En el manga Es decir Si hay cambios Lo canon canon Será esto Digo ya hay 20 minutos De la película No lo resumieron Exacto Ya hay 20 minutos Por eso digo Que serán 5 capítulos Más o menos Ya está Que tampoco Pues eso Lo malo es que son 5 meses Es verdad que eso Más los capítulos Estos que ha habido Pues estamos un año Casi sin avanzar En la trama principal De Dragon Ball Super Que a mí no me parece mal Si me abarcas Más a los personajes Por así decirlo Que hay gente Que quiere ver ya Las putizas Que yo entiendo Que quiere ver ya Las putizas Pero Joder Esperemos un poco Tampoco hay prisa Tenemos Dragon Ball Super Para años Dice la croma A One Piece Si pasan muchos años Con la misma saga Pero Dragon Ball Apenas tiene 1 o 2 Con la saga Y si ya piensa que es largo Vaya A ver yo entiendo A ver puedo entender La crítica Yo también os digo Que a lo mejor Esto como decimos siempre Como spin-off Hubiera entrado mejor En plan En vez de esto Haber sacado un capítulo Spin-off Que fuera canónico Y ya está Si Y así Dragon Ball Aprendería a hacer Más spin-off Si La verdad es que si Hoy toco el gym Masca La verdad es que hoy No, no te voy a mentir Ayer volví tarde a casa Como me quitaron una hora Porque se adelantó Una hora Me he levantado Todo tarde Y cuando me levanta Me he puesto a hacer Una barbacoa Así que no Mañana es cuando Toca el gym Estas dos transformaciones Lo que es la base De la idea Es la misma Pero lo que es La historia es la misma Pero el medio Como se hace un poco La historia Cambias El hecho de por ejemplo Que la fusión de Gotenks En vez de salir mal Salga bien No te perjudica nada La peleada pues Hace más interesante Por ejemplo Yo te estoy diciendo Esas cosas No que me ha parecido Un Gamma 3 Obvio Esta saga Contradice cosas del manga Como el Gohan Entrenando en el manga Ya, por ejemplo Eso Por ejemplo Eso Me va a dar un embolia Viejo auxilio Pero bueno Ya que mencioné Embolia Hablemos de lo nuevo Que mostraron El Freezer de Disney Me gusta La verdad es que Según mi nombre Está bien Haru No sé si veremos eso Porque más que más Porque yo de Asura No sé nada Entonces no voy a poder Aportar nada A ver La verdad es que Lo de la avispa Sí que ha sido Yo no he entendido Por qué han hecho eso Siendo sinceros Porque al final La avispa Vale que sí Puedo entender La explicación De que no tiene Ki Y Krillin se ha distraído Le ha dado un golpe No quiere aparentarse Tan fuerte Porque al final Está en su trabajo Y a lo mejor Destacar tanto Pues sería extraño Él quiere tener una vida Digamos cuando está en la policía Como más de vida De mortal normal Por así decirlo Ok Pero al final Así es muy patético Puede Ok ya lo hizo Sincero Me parece una decisión Acertada Recuerdo que la exposición De este enano En el carro Y ese mucho texto Que se lanzaron En la película Fue algo que a mí No me gustó Se sintió súper aburrido Y si me preguntan Innecesario Porque las motivaciones Del enano Y del otro tipo Son las más básicas De la galaxia Además está usando La patrulla roja Una organización establecida Literal hace décadas Por ende Yo lo sentí No solo innecesario También aburrido Que Krillin Esté aquí en la persecución Lo hace un poco más dinámico Porque al menos Algo Sí, eso sí que es verdad Eso era de Oreos Sí, lo que estaba comiendo El chaval este Era de Oreos Creo que en la película Lo dicen TAC4 Que son Oreos, ¿no? Más que te imaginas Que nunca Hagan nada con Broly Y quede apartado para siempre Hombre, yo espero que no Yo espero que Que Broly Hagan algo Lo que sí que deben quitar Es la escena esta De Super Hero De Goku no meditando Diciendo que la meditación Es una mierda Esperemos que eso lo quiten Por favor No hagáis eso Toyotaro y Akira Pero no, yo creo que Yo espero que con Broly Y Granola los aprovechen Yo esos dos personajes Espero que a futuro salgan Porque yo no soy ningún fan de Krillin Krillin no iba a detenerlos Porque eso no cuadraba Con la película Ya, pero a ver Aquí como te lo han planteado En este escenario En el manga Sí que cuadra que vaya Bueno, no ha de tenerlos Mejor dicho a perseguirlos Porque lo que querían saber Es dónde estaba la base Que aparte Así tiene mejor explicación Porque ¿Sabéis por qué tiene mejor explicación? Porque claro Que la Red Ribbon está haciendo algo tan grande Y que digamos Todo el mundo de Dragon Ball La policía y todo esto No sepa nada Es en plan Tonto Coño, entonces ¿Para qué valéis? No sirve para detener a villanos intergalácticos Que destruyen planetas Normal Pero tampoco para detener a mafiosos Joder, no valéis para nada Pedazos de imbéciles Por lo tanto Que vayan a detenerlos ahí Pues entonces tiene como La policía hace algo ¿Sabéis? Yo diría que Krelin Utiliza a su poder en ese momento Y expandía la energía Llama la atención a Gedo y a los demás A ver Gedo y los demás Gedo ya se había dado cuenta De que estaba Los demás no Pero Gedo sí Es algo como poner Es algo como Torneo a poder Goku ha meditado En todos los arcos Ah, pero en la película Esa ley con que no sirve Y no Y desde antes Goku niño ya ha salido meditando Siempre ha meditado Coño, la meditación Y la concentración También es parte Del entrenamiento De las artes marciales Muchas veces Para mí que esa escena De Goku contra meditación La van a poner ¿Crees que sí? Yo espero que no Es que no tiene sentido Tiene más sentido Que lo diga Vegeta A que lo diga Goku A mí que lo diga Vegeta Te lo podría comprar A que lo diga Goku no Es más No me puede saber más a mí Pero qué manera De escupirle En la calva, eh Primero nos dan Contexto de lo que Está haciendo la policía Con respecto a estos locos Que como siempre Unos inútiles Los de aquí Pero bueno Resulta que Krillin Lo tratan como agente De hecho es un soldadito De la alemana esa Que es su jefa Yo siempre pensé Que nadie sabía De las habilidades de Krillin Tipo para justificar Por qué no es un pez Gordo en la policía Resulta que lo mandan A montarse en el vehículo En movimiento Para así espiarlo Es decir En vez de usar tecnología Tipo que tirar A un dispositivo Que grabe sus voces Confían en las habilidades Físicas de Krillin Eso significa que Saben que el tipo Es un monstruo físico A ver Saben que es un monstruo físico En comparación a ellos Pero tampoco quiero que Lo tengan como un dios En plan Habrá mostrado algo más Sí Pero no quiero que tantísimo ¿Cómo es posible Que Krillin No sea un alto rango De aquí Con estas habilidades Y la capacidad De correr como Flash Y detener las balas Algo que sí he visto Que ha hecho antes Eso es para ser mío Para ser Que ha A ver Pero esto es relleno Del anime Ya está Que yo sepa Esto no es manga Nunca ha ocurrido ¿No? Esto solo es del anime ¿Verdad? Segundo Pero porque yo creo Que a mí la sensación Que me da Que intentan aparentar Que no Que no son la gran cosa Por eso Todos aceptan Que Satan Ford Que salvó El mundo Y todo esto Es canon Pero del anime Entonces no es canon Es relleno Yo contra una puta abeja Que sí Que el robot De la patrulla roja Del hijo genio Me da igual Pan es una abeja De paso le dispara A la abeja Con la pistola Krillin Eres imbécil ¿Qué? Si con un rayito Que le tire La desaparece Pero la p*** Me parió Pero bueno mire Me van a decir Dai pero si no eres fan De Krillin ¿Por qué te enoja tanto? Loco porque el tipo Tuvo la oportunidad De su vida Para ser alguien El bicho terminó En este payaso Krillin era compañero De Goku Los entrenamientos De la Kame House Fue entrenado por Rashi Goku terminó siendo un dios Rashi con dolor de espalda Y con necesidad de Viagra Le esquiva el golpe A un marciano gris Con el poder de un dios Y a Krillin se lo rompió Bueno eso de necesidad De Viagra Lo podemos discutir Pero si Ahí tiene razón Para colmo Cuando está en el piso Su superior Si si que Si que ganó Haru No voy a comentarlo Para nada Voy a spoiler a la gente Por si acaso Porque como se han salido Los Raus Le dice pelado Pero que está haciendo Casi que le dice basura Ni para eso sirve Ay la madre Krillin quiere un guerrero seto Mira me dejé la cabeza Bueno miren eso con el niño Que si me acuerdo Que en la evolución de Freezer Dije que Krillin era un niño Salieron varios a decirme No da Krillin de hecho Tiene el tal edad No te has leído Dragon Ball No trajo un niño Es la forma más amable A la que puedo referirme Yo a este personaje Vamos con lo siguiente Sería de los más fuertes Pero Para mi Un poco inferior a Musashi Más o menos Pero es que el anime No es canon Patricio El que siga pensando Que el anime no es canon Es como ser un nostal fan Porque no aceptas Y así es canon No pero no tiene nada Que ser un nostal fan Es que el canon Es el manga Es lo que hay Quiero decir Que puedes Lo puedes analizar Como el anime Pero a la hora de hablar Del canon Que normalmente es aquí Hablamos siempre del canon Porque a mi Lo personal me gusta más Hablar siempre del canon Si hablamos del anime En específico Ok son escenas del anime Pero lo canon Es lo canon No dice lo mismo Akira XD No dice lo mismo Akira Akira Pero si Akira No sabe ni donde Va a limpiarse el culo El manga Es lo canon Exacto El anime es oficial Pero no canon Que no pasa nada Pero yo creo que A la hora de analizar fallos De una obra Para mi Lo mejor es analizar lo canon Que es el manga Y esas escenas de policía No pasan Por lo tanto Eso no es un fallo Si quieres del anime Pero no de lo canon Que es normalmente De lo que estamos hablando aquí Porque aquí estamos hablando Del manga Porque las escenas Que estamos mostrando Son del manga Obviamente Si estuviéramos Haciendo la crítica Al anime Ok Es que aparte Si comenzamos a tomar Como canon En el anime Tendríamos mil problemas Tendríamos mil problemas Porque el anime De Dragon Ball Tiene mucho más problemas Que el manga Akira dijo No Akira no dijo Ni que las tres películas Son canon Ni anime Ni en el manga El canon Unos cosas El anime Que va por su vía Y va al manga No pueden ser todo canon Porque se contradice El manga es el canon Más las películas Y entre comillas Porque una vez La película pasa a manga Como pasa en la batalla De los dioses Lo canon Es la batalla De los dioses En el manga Que es diferente A como es en la película Bastante diferente Por eso digo Que para mi Si haces una crítica A la obra Lo mejor es tomar El canon Y no lo relleno A no ser Que estés criticando El anime Que si criticas El anime Ok Estás criticando El anime Me parece bien Es como cuando Haces la escala De un personaje Del anime Tomando atañas Del anime Porque estás escalando A la versión Del anime Vale Ok Pero a la hora De criticar La obra Yo creo que Lo mejor es cogerlo Canon Otra cosa Es criticar El anime Criticamos El anime Hablamos Ok No sé Si alguno Se puede contestar Mejor Yo del MCU Hace más tiempo Que no veo nada Pues miren Hablando de algo Que me gusta Volvieron a mostrar Lo de Picoro Con Pan Y aparte de destacar La risa que me dio Cuando dijo Que él entrenó A Gohan Cuando tenía su edad Por entrenar Asumo que habla De dejarlo en un bosque Con dinosaurios No hay joven Bueno a ver Esos fueron los primeros meses Después los otros 6 meses Y que tuvo un entrenamiento Más normal Quería mencionar Otra cosa Como di en su oportunidad Cuando hablé de la película Este tipo de cosas Es decir El día a día Y compartir pequeños momentos Es algo que a mi vista El señor Akira Hace muy bien Demasiado Diría yo Incluso con esa idea Es que se formó El Dragon Ball original Ahora Si estoy de acuerdo con esto El que Picoro Se haya transformado En niñera Es un meme ya Desde hace un montón de tiempo Que no Que no es canon El anime es oficial Pero no es canon Ya está Es lo que hay Pero miren eso Si la verdad Va a ser Como es con Pan A mi me gustaría Porque no es como Que los niños Están con Picoro y ya El tipo interactúa Con la niña De verdad Se interesa por lo que dice No le responde por responder Demostrado cuando ella Habla de su abuela Y su abuelo Y él como que Habla de su abuelo Este que Ah Goku Viendo que esto le da Aún más contenido al personaje Y es por lo siguiente Vemos que está entrenando Pero no entrena su fuerza Ni su físico Está entrenando la mente Porque dice que Si dice Hay una frase muy buena Que tiene en estos capítulos Que es como algo así Como que aún tiene Pensamientos malignos ¿No? Eso me gustó bastante Tío Me gustó bastante Creo que está bastante bien Pues menciona algo así Eso en la película También lo menciona ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda? Porque mencionamos así Como que aún tiene Demasiados pensamientos malignos ¿No? Eso lo menciona También en la película O solo en el manga Esto está muy bien ¿Nunca debería adaptar La película de Super Heroes? Yo creo que sí Para mí es un acierto Muy grande El anime tiene Su propio canon Y el manga también Pero lo verdadero Es el manga Exacto A ver El anime tiene su canon Pero es un producto oficial Con su propio canon Pero el canon canon El canon es el manga ¿Crees que Jack recibe Una transfusión? Brian te contestaba antes Esa pregunta Creo Al cien por cien Sí Lo hacen más Más humano Por así decirlo Es el camino Es el camino más efectivo Para quitarse Las malas vibras De su antiguo yo Por ende Están nutriendo A Piccolo Como personaje Sí, no es mucho La verdad Pero es un pequeño detalle Y es algo que aprecio Porque Akira No tenía por qué hacerlo Cometernos unas transformaciones Bueno, yo creo que a Akira Akira El hecho de poder poner a Dragon Ball A Piccolo así Le ha gustado Porque a Piccolo Siempre le ha gustado No, Piccolo No es su personaje favorito De su favorito Entonces Ponerlo así Como protagonista A él le gusta Yo creo Que habían dejado hacer esto Más humano Verde Pero humano Exacto Yo creo que A Akira de verdad Le gusta que le hayan dejado hacer esto De ponerlo así Más de protagonista Y todo este tipo de cosas Yo creo que le gusta Yo, de hecho Creo que Según se dijo Él quería que Piccolo Incluso en la película Tuviera más protagonismo Más de lo que tuvo Y yo creo que le gusta bastante El hecho de estar Pudiendo tratar A estos tipos de personajes Siendo sinceros Y dejar un poco a Goku de lado O sea O sea, a ver Lo de Krilin Fue muy patético Pero El hecho de que hayan Introducido eso Nos puede llevar a pensar De que sí que van a cambiar cosas Y eso es lo que Bueno que podemos tener Un vídeo del capítulo 67 De Manga de Subachrono Valkyria Pues no sé si haré uno O haré un vídeo Más hablando de la pelea En general Ahora cuando salgan el capítulo Bien traducido todo Puede ser Exacto La transformación de Piccolo También se puede justificar Ahora en el manga Porque en la película Sí que es verdad Que la justificación es en plan Pues que puta mierda Siendo sinceros De Gohan Bestia También se pueden comentar cosas Creo que Joder Se pueden hacer bastante más cosas En plan Se pueden justificar Hablar los temas Y hacerlo mucho mejor De lo que lo hicieron En la película En ese aspecto Me quedo con la sensación De que vamos encaminando A algo muy importante Que juzgando por todo Lo que cambió El torneo de poder Este siguiente arco Con el Gohan Miko Bestia Y el Golden Piccolo Va a ser trascendental Para Dragon Ball Super Para bien o para mal La puta madre El Gohan Miko ¿Eh? ¡Eh! No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Oh muchísimo También puedes seguirme Bueno ya hemos visto esto Que hay más